Banda que onda Terminamos de correr Y Ahora quiero contarles algo Algo que me tocó aprender a la mala Pero bueno Quiero darle unos tips O unos consejos Sobre que no hacer En tu trabajo Consejo numero uno Nunca seas Un queda bien en la empresa Nunca seas un queda bien Nunca seas un Lama de suelos Bueno un arrastrador De cualquier jefe Nunca seas eso ¿Por qué? Solo lo haces para Conveniencia propia Y pues no te chido con la banda Te hace ver mal Consejo numero dos Nunca Te pongan la camiseta por la empresa Ese dicho está muy 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 choteado Cuando te dicen Tenemos que ponerlo en la camiseta Porque estamos pasando por una Temporada fea Todo ese pedo Nada ni madres Mándalos a la verga Ponerse la camiseta Es decirte Te vamos a explotar Te vas a chingar Y sin ningún goce Y sin ningún goce Económico Extra O al menos así lo entiendo yo No se como lo entiendan ustedes Consejo numero tres Y uno muy importante Nunca Pero nunca Te enamores de alguien De tu trabajo Eso es lo peor Que puede pasar Nunca te enamores En serio Me tocó aprenderlo A la mala Y valió Mauser Nunca te enamores ¿Por qué? Al principio puede parecer algo chingón Muy lindo Y todo el pedo Pero que pasa Si no funciona Si no funciona Con esa persona Habrá roces Se sentirán incómodos Y pues Al final uno de los dos Terminará yéndose En mi caso fui yo De pedo Consejo numero cuatro Nunca seas de los que Hacen grilla En el hall En el trabajo Que se grilla Que hables más Que se inventen cosas Que le den seguimiento Esa onda no Esa onda vale verga No Nunca sean de esos Eso También es de las Peores cosas que puedes hacer En el lugar no trabajas Exactamente Continuamos Caminando Y te toca El consejo Número cinco Consejo número cinco Nunca te desvivas De más Por tu empresa Por tu lugar de trabajo No lo hagas Que si te dicen Apuérame con tiempo extra Si te lo pagan bien Si no Pues si Mejor Porque Estás sacrificando Tu vida social Amigos Familia Y cualquier evento Importante Que tengas Y que por apoyar Pues tengas que perderlo Así que no te desvivas Tanto Tú vas Tu jales Y lo que te corresponde Y a la chingada Porque al final Créeme Que Te van a dar Unas patadas En el fundillo Que vas a decir Verga Tantos años O Tanto tiempo Perdido Para que Para que valiera Pura madre Continuamos Consejo número seis Y creo que Último Porque ya no se me ocurre otro Después se me ocurren otros nuevos O si me faltaron Hacemos otro video Incluyendo los que faltaron Bueno Pero el consejo número seis Que te doy Es Si ya no te sientes a gusto En ese lugar Pues A la verga La chingada Renuncia Salte Pues No tendría sentido Estar trabajando En un lugar donde Ahí hace calor Donde ya no te sientes a gusto No te sientes incómodo Por X o Y razón Si así es Si ya no te sientes a gusto Pues renuncia O salte la chingada Y pues Con esta postal De esa Vaquita Nos despedimos De este video Tenemos una Un camino largo Todavía puedo recorrer Para llegar Así que Bye No te sientes a punto No te sientes a punto Donde No te sientes a punto No te sientes a punto